amigos aquí tengo al maestro arnoldo al compositor desde tijuana y pues maestro algunas personas han dicho que si yo le estoy a ustedes robando sus vídeos que nos puede decir muchas gracias maestro y aparte quería preguntarle este felicitarlo por su carro que tiene y espero que nos mande un vídeo para para hacerle un videoclip con ese carrito para que tenga un poquito de diferencia en lo que en la pues en la producción de sus canciones que le parece bueno pues lo felicitamos por su trayectoria que está llevando maestro como compositor y como camarógrafo y le reiteramos nuestra amistad y ahí estamos en contacto claro que sí maestro aquí está ella saludos me da mucho gusto que todo vaya para arriba felicidades todo es por su talento muchas gracias te estimamos mucho eres un gran amigo y y pues no hay que hacer el caso de los comentarios negativos eso es todo gracias arnoldo gracias maestro usted acuérdese que usted es nuestro camarógrafo corresponsal desde tijuana muy buen trabajo y muchas gracias ahí estamos a mira y aquí ya esta, falta una hoja ya se ve mas chingón todavia bien bien mira al 100 al 100 y pasadito casi 100 si si chico que quieres a mi chico ay no no que dice si los ha pedido que los sepa el mundo ¿Por qué esta vergüenza es nuestro amor? ¡Ay! Si al cabo esa madre va por dentro ¿No se mira? No ¡Ay! ¡Ay! Hombre ya Ya me hicieron bola Habló la voz de la experiencia Ahí está metro, bájelo Un tablón para arriba Un tablón para arriba, espéreme Es muy bien hijo, por favor ¿Tú alcanzas de hijo? Un salto de Jalisco No, espéreme Agárralo ahí A ver A ver A ver Uno nomás maestro Espéreme Espéreme Perfecto Es igual que correcto, ¿no? Dijo Vicente Fernández No es igual, pero es lo mismo ¿Mande? ¿Una estera? ¿Te ayudo ahí o qué? No, no tengas miedo ¿Por ahí? ¿Dónde está? ¿O por allá? Ok, perfecto Permiso Pásale, pásale 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 Bueno, ya que la pinta va a haber de ir Cuando el paja ¿Aquí está? ¿Para qué lado? ¿Puede? ¿Aquí está? ¿Qué pasa? ¿El paja? 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 ¡Vamos! Algo bien Ahora acaban de poner la madera Muchachón Ahora acaban de poner la madera Y que sigue la felpa Creo que sí Para hacer un video con Ander Para hacer un video con Ander Si es, si es ¡Hijos! ¡Hijos míos! ¡Hijos míos! ¡Hijos míos! ¡Arrepiéntanse! ¡Agarren la onda! ¡Jajaja! Me asustó, dije abajo acá y encima, ¿para qué tanta agresividad? ¿Me busco la escalera por allá? ¿Me busco la escalera por allá? ¿Me busco la escalera por allá? ¿Para acá va? ¿Está? ¿Está en el camino? Ahí está el pulso, ¿me damos esto? No, 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 no. ¿Está en el camino? ¿Hay algo tan rápido? No lo tienes, ¿no? ¿Está en el camino? Paso. Lleva. No, no, mire, mire. No, no, mire, mire. Mira. Para el palpear, ¿qué es ese? No, no, mire. Mire, que con usted grita, está el otro pedazo. No quiero dejar ya esa mujer. ¿Qué? No, que no se la sabía, pues. ¡Eh! ¿Qué toca? Llamá, matela. ¿Qué hace? Ya la lleva, ¿no? ¡Eh! Ya. Pero viene a avanzar. ¡Ja, ja, ja! Ya lo más me queda la pura tos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Ya ese es el más grande que hay, mire, que está ahí. ¿Cuál? ¡No, no! Está chico. No, es eso no. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! Creo que ahora van a ponerle la felpa También Ahí luego voy a Les voy a grabar otro video Ya cuando esté terminado Estén poniendo la famosa felpa Ahí estamos Y aún hay más Aún hay más Y aún hay más Aquí va la segunda La segunda parte De tapar el techo Aquí va la segunda parte 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 Y aquí va la segunda parte Y aquí ya está Y aquí va la segunda parte 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 Pésele. Uno más maestro. Perfecto. Es igual que correcto, no? Dijo Vicente Fernández, no es igual, pero es lo mismo. Mande. Ok. Una estera? Te ayudo ahí o que? Te ayudo por acá. No tenga miedo. Por ahí donde esta? O por allá? Ok, perfecto. Permiso. Pásale, pásale. Te ayudo. Bueno, ya que la pinta va a dar de lloros. Cuando el palma, la quinta. Para que lado? El golpe, arriba El palma y el otro lado la pinta está de este lado. Hay que mezclarlo a la venta y... ... esta tomada. ¡Adiós! Algo bien Ahora acaban de poner la madera, ¿verdad? Muchachón Ahora acaban de poner la madera ¿Y qué sigue? ¿La felpa? Creo que sí Ah, para hacer un video con André ¿Por una lada? ¿Quieres una ladona? ¿Quieres una ladona? ¿Quieres una ladona? ¿Qué es la chiquita? ¿Quieres hijos míos? ¡Arrepiéntanse! Agarren la onda ¡Acomplense! ¡Hey! Irving Irving, cámbian esto por acá Hay que tener que aca nadie, por favor Sí, tiene batalladas puntas ¿Quieres? Quiero que le ande a tu mano Me asustó, dije, abajo acá y encima, dije, ¿para qué tanta agresividad? ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ya la lleva no? pero viene a lanzar ya lo manda y queda la pura tos es un pedazo que a ver si le da uno de treinta y siete y media por ahí parejo? los tan chicos los que hay adentro los tan chicos los que hay adentro ustedes saben mas grande que hay miren que esta ahi este chico uno de los chico o el chico pero treinta y cinco y media largo largo treinta y tres treinta y tres treinta y tres tres cuartos este de aqui es si ves que esta de aqui es no esa no no ese no este de aqui es creo que ahora van a ponerle la felpa también ahí luego voy a grabar otro video ya cuando esté terminado están poniendo la famosa felpa pero ahí estamos y aún hay más aún no hay más quedó como si fueran las otras piezas una sola pieza un hombre te comentó que no se nota la pegazón que nomás dicen por decir pero del dicho al hecho hay mucho estrecho no se nota la unión aquí nada y aquí cuando usted también va a planear así va a quedar todo todo estos pegazones se planean y quedan bien bonitas chulada ahí está pues ya es el cuarto ya voy a entrar a cargar ahorita vamos a ver ya ando y planeando ya voy a andar con la plana con la llama a esta es la mera fina es la última es la magia está pesada está pesada como una tía que yo tenía y esta fue la que junto y esta fue la panela y esta fue la que junto y esta fue la panela y esta fue la panela arriba y esta fue la panela y esta fue la panela y esta fue la panela No, si. No, si. Si Dios quiere, mañana acabo así otro. Si, si. Para que quede ya bien como eso. Y que fuera quedando bien, dijo el maestro. Yo no puedo hacer, pero no. Si, pues si. No sabes más. No hombre, algo bien. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y eso antes de que se seque de a tiro le da la última? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Cuántos años tienen haciendo esto? Yo ya tengo unos 10 años más. ¿10 años? Los maestros de Cuyacán me enseñaron, y me dijeron que con esto que sepa la cogería me crea. Este carro, aquí en Tijuana no lo hacen en la fina, es pura llanta. Este es un carro de Cuyacán, la gente de Vinaloa. Esa es la gente que hace estos trabajos. Me enseñaron a mí y aquí estoy. No, pues sí. Los maestros de Cuyacán vienen. No, pues sí. No, pues sí. Un besito dios madre. Ahí está, ya más. Mejor no puedo ver quedado. 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 Sí, sí, pues sí. Así es. Miren aquí. Aquí ya está. Listo. Listo para la pintura. Miren. Miren. Por este lado, bien. Ase miren manchado por, por el agua. Miren. Miren con la pintura queda al 100. Queda. Queda. No se mira nada de rayas ni nada. Ya miramos como le hace aquí al maestro Roberto. Y ahí vamos a estar a ver. Ya luego como va a ir quedando todo. Y luego después, el último va a hacer un video por dentro y por fuera como quedó. Ya no más para que lleguen a evitarla. Aquí la coche era para dos carros. Muy a todo dar que quedó. Bueno maestro Roberto. Como dijo, aún hay más. Aún hay más. Cuya can bonito. Ahí voy para allá a verte. Un día de estos. Los maestros de Cuya can me enseñaron. Algo bien. Hay unos mejores pero hay otros peores también. Hay de todos tantito. Si. Exactamente. ¿Está permitido hacerle lucha a la gordita? Bueno maestro yo también voy a ir a hacer lucha a la gordita. A ver si te deja. Bueno muchachos de YouTube. Aún hay más. Ya está. Ya. Ya está.